Mi primer Latin Grammy, a mi familia, primero que son los primeros que están ahí apoyándome siempre. Bueno, a Dios siempre, que es el que te da la vida. A mi equipo de trabajo, ¿no? A los muchachos que hicieron posible esto, a los Honey Boots, Mr. Nice Guy, Elena, este servidor que está aquí en el estudio, a Duars Entertainment, a Sony, por el apoyo, a los Sensei y a todos mis fanáticos, nosotros celebrando hoy. ¿Qué te dijo Rosalía por tu primer Latin Grammy? Bueno, pues España ahora mismo yo creo que están durmiendo, so temprano por la mañana hacemos un video goal. Gracias. Gracias. Aquí tenemos. Rod, de este lado, yo creo que estás viviendo el mejor momento de tu carrera y obviamente lo coronas con un Latin Grammy. ¿Lo esperabas, lo soñaste, tú pensaste que cerrarías el año y sobre todo dos años de pandemia tan complicados con esto? Bueno, yo siempre positivo, con la mente optimista, ¿no? Como que siempre querer hacer lo mejor en mi carrera y llegar lo más lejos posible y los Grammy estaban ahí en esa meta, en uno de los sueños. Sí, cumplimos una meta, seguimos, seguimos para otra y espero ganar el primero de muchos, ¿no? Solo seguir trabajando. Aquí, Billboard. Hola, Raúl. Has estado haciendo mucha fusión, ¿no? Mucha fusión. Incluyendo esta canción, esa es como lo que, esta es la ola del futuro que se viene para ti, vas a estar jugando más así, mezclando géneros. Sí, sí, para mí es algo muy entretenido, ¿no? Yo no me gusta quedarme en la monotonía, siempre estoy inventando en el estudio con los productores, con los muchachos, ellos entienden todas mis ideas, mis loqueras. Y de eso se trata, ¿no? De crear, ser genuino corazón y seguir expandiendo la música a nivel mundial. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Bueno, estoy trabajando en mi tercer álbum, que no había, no tiene nombre ni nada, no sé ni cómo se va a llamar, pero espero que sea un gran éxito, como fue viceversa. Sale un proyecto mío ahora, se llama Trap Cake, volumen 2, en enero, que es un EP dedicado a los fanáticos del R&B y el hip hop, ¿no? Para mis fanáticos de SoundCloud, ¿no? Los que empezaron ahí creyendo en mí, luego el tercer álbum, pues, será más stream para todo el mundo, ¿verdad? Se llama Trap Cake, Trap Cake, de bizcocho. Cake. Cake como chocolate cake, que ese es mi favorito. En el segundo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Raúl? Nadie por allí, aquí. Decías sobre el tercer álbum que será más cómodo. Aquí tienes el mic. Decías que el tercer álbum iba a ser como más cómodo. Gracias por ver el video